Buenas tardes, seguidores de los ataúdices. El día de hoy vamos a un marcopolo F7, hacia España, cada 360, los faros de los focos originales de F7, el logotipo de marcopolo, el otro logotipo de marcopolo, la puerta de la unidad, 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 el eje delantero, los maleteros, y la puerta de la unidad, la empresa Reina del Campo. Ah no, el grupo Transvasa es Urequera Reina del Campo, el logotipo de marcopolo turino, la unidad, marcopolo G7, perdón, Scania, K360, hay otro G7 por acá, allá está el turino de transporte de Montesillos y el G7, y les conozco de la unidad. Muchas gracias a todos por la visita, el día de hoy. Ah bueno, veamos a este, es el mismo modelo, el motor, bueno no se puede ver, pero aquí es donde se encuentra el motor, lógicamente. Dos de las, unidades de Transvasa. Espero que les haya gustado el video, si es así, suscríbanse a darle like, y hasta la próxima.